Aunque no tiene fecha formal de fundación, se calcula que la famosa y tradicional fábrica de dulces Elba tiene más de 70 años en la ligua. Su nombre rinde honor a su fundadora, Elba Meneses, quien partió como palomita vendiendo detrás de la antigua estación de trenes hasta que decidió iniciar una empresa que pasaría a manos de su hijo, Enrique Garay, luego al nieto José Garay y de ahí a quien acaba de tomar las riendas, su bisnieto Luis Garay de Ocares. Elba falleció en septiembre de 2010 con 95 años, pero atendiendo hasta que tuvo fuerzas a pesar de las tolencias propias de su edad. Cualquier liguano al que se le pregunte dirá que en este local se hace el mejor manjar de la ciudad, del que incluso se habla que tiene un ingrediente secreto. Pero Luis y su papá reconocen que el único secreto es el amor y la paciencia en la mezcla de tres horas de la leche con el azúcar. Aunque hace poco dejó de cocinarse a leña para evitar la contaminación, todo el resto de los procesos se mantienen tal cual como los hacía su bisabuela Elba hace 70 años. Quizás el único secreto sea que todo se realiza dentro de bellas pailas gitanas de cobre y usando una cuchara gigante de madera. Los propios dulceros de la comuna reconocen a Elba como la fábrica que identifica el valor original del dulce de la ligua como un sabor que ha servido de insignia a una comuna que se niega a dejar atrás sus tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!